El director técnico del Centro de Diagnóstico CEDA Barranco Bermeja ha hecho llegar a una queja con referencia en la nueva modalidad de robo en la ciudad. Al parecer, personas contactan a ciertos ciudadanos con el interés de ofrecer servicios de revisión tecnomecánica para los vehículos con un valor adicional al costo de cada revisión. Al momento de ir al diagnóstico con su vehículo, resulta siendo ser una estafa. Bueno, lo que pasa es que han estado presentándose personas que han estado cobrando por el servicio de revisión tecnomecánica un valor agregado y lo que resulta pasa es que esas personas vienen acá a poner la queja de que la revisión ya ha sido pagada, que vienen a hacer la revisión y resulta que son personas que las estafan antes de venir acá. El precio de la revisión está regulado por el Ministerio de Transporte. Esos precios se cancelan directamente en el sitio, no hay ningún intermediario. Y la invitación es que las personas vengan directamente al centro de diagnóstico a cancelar los servicios de revisión tecnomecánica. Según la víctima y lo dicho por el encargado de la entidad, los intermediarios agendan citas de los vehículos para hacer real el trámite. La persona que está haciendo eso se encarga de buscar las personas con bajos recursos, por decirlo así, con carros que están muy deteriorados, que no pueden pasar la revisión tecnomecánica y pues se aprovechan de eso y le cobran un valor más. Y esa persona pues nos cuenta, la persona que acudió a nosotros, que al venir acá, que va a encontrarse con ella, que había cancelado un adicional y que ese adicional, al llegar acá se encontraba con esa persona para poderlo pagar el resto de la revisión. El centro de diagnóstico solo espera que las autoridades competentes puedan analizar y buscar a los responsables para que las víctimas o clientes no caigan en la modalidad de estafa.